Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Vienta no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Ay papacito como me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cantarnos Y nos dimos besos toda la noche Ay papacito como olvidar que esa cita no se viera a la primera Sabes que te quiero Si yo a ti te quiero Y eres de mi amor y me dices que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cual es mi valor y no quiero a un bandero